Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy quiero hacer un video muy diferente, un video que nunca he hecho en mi canal Pero cada vez que veo videos así en YouTube me relajan mucho, me satisfacen mucho So quería hacer uno en mi canal Y hoy vamos a hacer un decluttering o organizar mis labiales, labiales en líquido, labiales de todo tipo de labiales Que es mi colección Y son, si miras a mi colección de labiales, muchos de los colores se ven del mismo color o del mismo tono Pero a mi me encantan Pero si quiero hacer espacio para algunos nuevos, maybe colores nuevos, no se Entonces vamos a empezar con el video Como pueden ver aquí, aquí es donde guardo todos mis labiales Y es en esta torre y ustedes los ven en la parte de atrás de todos mis videos So vamos a empezar en orden Y el primer cajoncito son los labiales líquidos de Ofra Cosmetics Y como ustedes saben, Ofra es una de mis fórmulas favoritas de labiales en líquido Entonces vamos a mirar que colores tengo en esta colección que me tengo que deshacer de ellos Probablemente ninguno de estos colores los voy a sacar Pero vamos a empezar a ver que podemos sacar de aquí So aquí están los tres colores que Manny MUA colaboró con Ofra Empezando desde acá abajo Este es Charmed Aries en el medio Y Hypno aquí arriba Lo único que casi no uso es Aries Lo voy a poner al lado Pero yo creo que tengo otro color que en otra marca que es similar a este Entonces vamos a ver con cuál me quedo mejor Ok, el próximo color se llama Santa Mónica Y este color solamente lo he utilizado una vez Pero me encanta Y es este fucsia rosado que vemos aquí arriba Este color me encanta porque es muy afuera A veces sí necesitamos colores así en nuestra colección Ese lo voy a... me voy a quedar con él Esta es la colección que hizo Niki Tutorials con Ofra Cosmetics Fue una... fue la primera colección que ella hizo con Ofra Y otra vez lo vamos a hacer swatch Y vamos a ver con cuál nos quedamos Como pueden ver aquí está Aries Que es la colaboración con Manny MUA Y este es Nude Potion de la colaboración de Niki Tutorials Y como pueden ver Aries es más peachy Tiene más... tiene un color más durazno Y Nude Potion sí es un color más... más rosadito Más nude... no sé cómo se dice nude en español Y Spell... es que no sé, no sé, no sé, no sé Lo voy a poner al lado No sé con qué le vaya a encontrar uso a este labial Pero lo voy a dejar al lado a ver qué tal Seguimos con las colaboraciones Esta es la colaboración de Kathleen Lights Con Ofra Cosmetics Que son Havana Nights Y Miami Fever So estos dos... lo voy a hacer swatch y se los muestro Los dos colores son muy diferentes Pero son perfectos para este otoño Y este es Miami Fever Como pueden ver es un color bien fuerte Es como un color ladrillo Y este es Havana Nights Que es como un... un color más oscuro como vino Y de verdad los dos me gustan mucho Y los dos me los voy a quedar Solo el siguiente es uno que recibimos en la cajita de BoxyCharm Este no tiene el nombre Como el resto de ellos Que vienen con su nombrecito aquí abajo Y este color también está muy bonito Está perfecto para el otoño ahora Y creo que me lo voy a quedar también Dios, ¿por qué somos tan complicadas? El siguiente se llama Napa Valley Y es este moradito metálico Es un color muy diferente Aquí como pueden ver este es Napa Valley Yo creo que este color sí lo voy a sacar Porque es un morado metálico El color es bien bonito Pero no son colores que yo utilizo Entonces lo vamos a sacar Los tres últimos que tengo son colores que me encantan De Ofra Cosmetics Y son... tengo solamente muestras Y todos tres me los voy a quedar Ok, so estos tres últimos colores Creo que me va a tocar botarlos Porque ya prácticamente no hay nada en ellos Tuve bastante trabajo para sacar color Y empezando desde abajo Este es americano Este es Laguna Beach Y este es Pasadena Estos tres colores me encantan En especial estos dos que son Laguna Beach Y Pasadena Porque son colores que los puedo usar para el diario Pero definitivamente Como pueden ver Estos son muestras las que tengo Y ya es tiempo de irlas botando Porque ya no hay más Entonces voy a comprar El full size que vendría siendo de este tamaño Como pueden ver aquí Ya estos son los que me quedan De Ofra Cosmetics Entonces vamos a seguir con el resto En el siguiente cajoncito Tenemos todos mis labiales de Colourpop Algunos de Kylie Cosmetics Y la colección o la colaboración Que ella hizo con KKW La tengo también aquí Uno Y también tengo uno Un labial de Tark Que recibimos en la cajita pasada De Cicharm So vamos a ver Cuáles colores podemos sacar Para empezar Este que se llama Crumpet Que es un color en crema Un labial así en crema Que es este que está acá abajo Lo voy a sacar Lo utilicé una vez Este color que está acá Se llama Poppin Y es un Ultra Matte Y este verdad Me gusta mucho El color está divino Nos vamos a quedar con ese Este que está acá Se llama Baywatch Y creo que vamos a partir con él El color sí está bonito Pero tengo muchos parecidos a este Este se llama She Bad Y también es un Ultra Matte Este sí me encanta mucho Lo he usado bastantes veces Este color se llama Hush Pit Es en mate Y también me lo quedo Porque lo he utilizado varias veces Y me gusta mucho como se ve So esta es la colección Que tengo de Colourpop Lo vamos a ir pasando rapidito Porque tengo bastantes Y creo que este video Lo voy a partir en dos Estos labiales Y luego voy a hacer otro Con los labiales Los otros labiales que tengo Porque tengo bastantes O si no estaríamos aquí Probablemente unas dos Tres horas Ok So este es el Colourpop Ultra Glossy En el color 9 to 5 Este fue Una colección limitada So Este me lo quedo Porque Sí me gusta el color Está bien bonito So este es 9 to 5 So este es en el color Bianca Y este es un Ultra mate Este es Bianca Es un color Bien bonito Me lo voy a quedar también Yo creo que me lo voy a quedar Todos Este Oh este Sí es uno de mis favoritos Este es Un color Satin Satin Y se llama Strip Este se llama Beeper Y este es un color Que todo el mundo Si tienen Colourpop La mayoría lo tienen Y es este Que está aquí arriba Es un color muy bonito El siguiente color Se llama Alicia Y es una de las colaboraciones Que hizo Kathleen Lights Con Colourpop Y este es en un En la fórmula De Satin So este es el color Alicia Y de verdad que es muy difícil Para mí Salir de colaboraciones Por lo que Son colaboraciones Y me gusta Y más como Yo apoyo a esos youtubers Me gusta Quedarme con esas Colaboraciones Esta es otra colaboración De I Love Sarah E O de Karen Y este es en el Este es un Un gloss En el color Kirby So este es el color Kirby Y obviamente Me tengo que quedar con él Tengo que apoyar las latinas Si no ¿Dónde vamos a quedar? Esta fue una colaboración No sé con quién Pero es el packaging así Negro Con la base Como ahumado Y este es en el color Perky Este es otro color En ultramate Se llama Take 5 Y es este que está aquí Y es una edición limitada Que hicieron ellos Hace unos meses Y también me lo quedó Sí Prácticamente Me quedo con todos Este se llama Bestie Pero no Creo que era un gloss Sí es un gloss Y también También me gusta mucho Y este es Bestie Aquí arriba Este es el color Lumiere 2 Y yo creo que este Sí lo voy a sacar No Se ve Muy oscuro en mí So Con ese sí lo saco Este es un color Que se llama Naked Ladies Que es un color En satin Ese Del Naked Ladies Lo voy a dejar a un lado Porque creo que Uno de los otros labiales Se ve muy parecido Entonces Ahorita miramos A ver Este color Se llama Cozy Y de verdad Que estos dos Se ven muy similares Veo la diferencia Pero creo que Mejor me quedo con Cozy Y Le doy el Naked Ladies A alguien más Este se llama November Y es otra colaboración Con Kathleen Lights So Este es November Que vendría siendo Noviembre So Este es Una colaboración Con Hello Kitty Y es en el Ultra Metallic Y es este que vemos acá Y Si Me lo quedo Para los Holidays Este color aquí De Tarte Lo voy a Se lo voy a dar a alguien más Porque es un color Muy Claro para mí Son colores de verdad Que no No utilizo Entonces prefiero Dárselo a alguien Que si lo vaya a utilizar Así quedó Mi colección De Colourpop De Kylie Cosmetics Los productos de Colourpop Y Kylie Cosmetics So La Línea de aquí abajo Son todas Son todos los labiales De Colourpop Hasta aquí Aquí pueden seguir Aquí pueden ver Que siguen los de Kylie Cosmetics Y los otros lipis De Colourpop Como vi un poco Los labiales Ahorita tengo Los de Ofra Cosmetics Junto con los de Kylie Cosmetics Decidí ponerlos juntos Y dejar a Colourpop Con su propio cajoncito Ok Estos son los colores Que me voy a deshacer De ellos Pues no deshacer Se los voy a dar A alguien más Si alguien los quiere A ver Estos son los tres colores De lipis De labiales De Colourpop Vamos a sacar Lumiere 2 De Colourpop También Vamos a sacar Este otro De Colourpop Que es un color Satín Terminado de satín En el color Naked Ladies Vamos a también A sacar Napa Bali Ofra Cosmetics Y este De Tarte En el color Salty Que es muy Claro para mí Les gustó este video No se olviden De suscribirse a mi canal Y darle click En la campanita Para que YouTube Les notifique Cada vez que yo suba Un video nuevo A YouTube Y denle manito arriba Y nos vemos En la próxima Bye Bye